El trabajo que venimos realizando Con formas menonitas, una barda Para dividir el terreno y hacer corrales El corral mayor, donde van a andar las cabras Y los gigantes de los Pirineos Gran trabajo realizado Aquí en la granja, las golondrinas Margaritas Camalú Allá pusimos un portón Igual para el acceso a esta parte de los corrales En la granja, las golondrinas Margaritas Camalú